Hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted como secretario de organización de Podemos tiene la organización un poquito revuelta, ¿no?, con esto del chalet. Bueno, ya veremos. Creo que en Podemos, bueno, pues hay por un lado esta cosa inédita que se llama democracia interna, que ya nos gustaría que hubiera lo mismo en otros partidos, a lo mejor no tendríamos que tener un presidente del gobierno que ha cobrado 300.000 euros de sobornos en B en la Moncloa si en el PP votaran las bases. Tenemos esta cosa inédita que, por otro lado, tiene una ventaja y es que permite saber de verdad cuánto apoyo tiene cada persona y en cada líder dentro de Podemos y no dejarnos llevar, pues, por el ruido, la espuma de los días y las diferentes opiniones que son muy respetables, pero que es muy difícil saber a cuánta gente representan. Por eso está muy bien votar, porque así uno se quita la duda y sabe qué opiniones son mayoritarias y qué opiniones son minoritarias. Así que, bueno, pues el lunes sabremos, pues, a cuántos inscritos e inscritas de Podemos representan las diferentes opiniones que habéis puesto en el vídeo. Pero, señor Echenique, ¿esto no es socializar algo que forma parte de la vida privada de uno? Algunos hablan, como escuchábamos en el vídeo anteriormente, de Pabliscito. ¿Cómo lo valora usted? No, yo creo que eso lo han hecho los tabloides de extrema derecha como el del señor Eduardo Inda. Es decir, cuando se acosa a una familia, cuando se publican fotografías de la ecografía de una diputada en los medios de comunicación, cuando se publican las fotos de sus padres, el patrimonio de sus padres, cuando se difunde por los grupos de WhatsApp la dirección exacta de una casa donde van a vivir dos bebés para que aquello se llene de fascistas perforando el seto de la casa o acosando a los vecinos. Cuando un locutor de radio que fracasó en televisión española después de pasar por caja, como es el señor Carlos Herrera, ayer convocaba a gente a rodear la casa donde digo que dentro de dos meses van a vivir bebés, pues yo creo que quien está convirtiendo un asunto personal en un asunto público y en un asunto político pues son precisamente estos vendedores de bazofia, porque creo que llamar a los periodistas es faltar el respeto al periodismo. Señor Echenique, yo que tengo aquí sujeto a Eduardo Inda para que no entrase en el cuerpo a cuerpo, como le gusta hacer a Monedero con él y a él con Monedero, y ahora usted por alusiones me lo va a desatar. Pero antes de llegar a Eduardo Inda que está deseando hablar... Perdóname, perdóname porque creo que este tema es importante. Esto no es un tema del señor Inda, del señor Carlos Herrera o de mí o de Pablo Iglesias o de Irene Montero. Esto es un tema de qué país queremos. Si queremos un país en el que se permita que mafiosos acosen a familias de cargos públicos. Yo creo que no tenemos que tener un país en el que estas líneas que se han cruzado y en el que este acoso repugnante a representantes de un partido de 5 millones de votantes se permita. Porque creo que esto empeora la democracia. Y no le dio de alta en la seguridad social, nos llame mafiosos a Carlos Herrera y a mí es intolerable, es que es intolerable. Oiga, mire, señor Echenique, mafioso no será usted, que de periodista no tiene nada. Es una vergüenza, es una vergüenza, empeora el periodismo y empeora la democracia en nuestro país. Y esto vamos mucho más allá que el señor Inda, que yo, que Pablo Iglesias o que Irene Montero. Es un problema de si queremos un país decente o queremos un país lleno de basocia en el cual los vendedores de basocia estén sentados en las tertulias de televisión. Es un problema político y democrático de primer orden. Es que está calumniando a Carlos Herrera, a Eduardo Inda. Pero si ya habéis hablado los dos en ese cuerpo a cuerpo, pero decirme solo una cosa, o dígame, señor Echenique, una cosa. Hoy publica Fernando Garea, que no es precisamente sospechoso de ser un periodista de extrema derecha en el confidencial, que si el señor Iglesias no consigue el 80% de los apoyos en ese plebiscito, va a dimitir. ¿Esto es así o no? Gracias. No, yo no sé dónde lo ha escuchado el señor Garea, al que respeto, creo que es un gran periodista el señor Garea. No sé dónde ha sacado ese dato, pero vamos, yo he hablado con Pablo Iglesias personalmente y no sé de dónde viene ese dato. Supongo que son especulaciones que, por otro lado, es habitual que cuando hay una consulta que tiene tanta importancia como esta, pues haya especulaciones. Lo digo, un segundo, Vinda, por favor. ¿Tienen ustedes un baremo, un mínimo de participación para sentirse lo suficientemente respaldado el señor Iglesias y la señora Montero respecto a la compra del chalet? Bueno, yo creo que hay que dar un apoyo muy alto a esta consulta porque, como digo, creo que es apostar por un país mejor, un país en el que el acoso a cargos públicos no está permitido y además porque creo que el trabajo que hacen Pablo e Irene es un trabajo de otra liga, es un trabajo que ninguno de nosotros en estos momentos somos capaces de hacer, es un trabajo excelente y de primer nivel. Y además porque creo que en un partido como nuestro, que quiere cambiar las cosas y que tiene, bueno, pues adversarios muy poderosos en frente, es vital que el compañerismo y la empatía estén en un primer plano y por eso yo creo que hay que dar un apoyo masivo a Pablo e Irene en esta consulta y en cuanto más alto sea, pues mejor. Pero creo que los baremos y la valoración de resultados hay que hacerlos cuando ya se ha votado, no antes. Señor Echenique, ha sido un patinazo esto, ha sido un error de cálculo, el no prever que la compra del chalet lo iba alguien a sacar a la luz y que efectivamente eso iba a entrar en conflicto con el discurso del propio señor Iglesias, por ejemplo, hace dos años cuando charlaba con Ana Rosa, por poner un ejemplo, ¿no es esto un poco incongruente? Insisto yo, a mí, que cada uno viva donde le dé la gana y donde lo pueda pagar y donde le apetezca criar a sus hijos, eso por supuesto, de ahí partimos. Pero ¿no han patinado ustedes un poco en ese sentido? Bueno, yo creo que la gente puede debatir de lo que quiera y si quiere debatir sobre si hay incoherencia, que yo creo que no, en vivir en una casa en un pueblo a 40 kilómetros de Madrid y defender un país mejor, pues que lo debata. A mí me parece bien que la gente debata, yo creo que no, yo creo que la gente que tiene buenos salarios y buenas casas, pues puede ser decente y puede trabajar por un país mejor. Creo que eso significa que hay una clase media decente en nuestro país y creo que eso es condición de posibilidad para que podamos tener algún día un país más digno. Yo respeto ese debate, aunque ya digo cuál es mi opinión. Lo que evidentemente no esperábamos, pues es que se traspasarán todas las líneas de la ética y de la intimidad en este país. Yo creo que la opinión pública no ha visto la ecografía de los hijos o las hijas de Felipe González, de Albert Rivera, de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy. No han visto la cara de sus padres y el patrimonio de sus padres publicado en los medios de comunicación y no se ha enviado a fascistas de extrema derecha a rodear su casa publicando la dirección en grupos de WhatsApp. La dimensión de lo que ha ocurrido después de que se conociera la compra de la casa, pues evidentemente que nos ha sorprendido porque ha sorprendido a todo el país. Este nivel de acoso es inédito, nadie lo había vivido nunca antes. Sí, señor Echenique, ha habido escraches en este país en los domicilios de otros políticos, ha habido escraches a políticos en la calle, quiero decir que tampoco es inédito, pero un segundo. Pero qué pasa, que no podemos contar las casas que tienen nuestros políticos, no tienen nuestros lectores y los españoles derecho a saber en qué casa viven los políticos, no tienen derecho. ¿Qué pasa, señor Echenique? ¿Usted quiere establecer la censura en este país como en Venezuela? ¿Es lo que quiere hacer? ¿Quiere que no contemos eso? Y por cierto, ¿cuándo va a pagar en A a su asistente? ¿Cuándo le va a dar de alta en la seguridad social? Porque eso se llama, en mi pueblo y en cualquier pueblo, explotación laboral. Bueno, yo al señor Linda no le voy a contestar porque es un sicario de las cloacas del Estado y no es un periodista. Hombre, eso es una calumnia, es una calumnia. Creo que te atarán como un periodista de grada. Cuando deje de editar, cuando deje de editar, cuando deje de editar, es que si no cojo y me voy. A mí no se me... No, no, ha dicho que soy un sicario. Un sicario es un asesino a sueldo. Y tú estás permitiendo que se me calumnie en este programa. ¿Quiere rectificar usted lo que acaba de decir de sicario? Es intolerable, vamos. O sea, pero ¿qué es esto de que se me llame asesino en este programa? Vamos, es que yo me levanto y me voy. Yo cuando el señor... Y va a tener una querella este señor como es natural, me está llamando asesino. ¿Pero esto qué es? Y tú lo estás consintiendo, Joaquín. Cuando deje de editar. Cuando deje de editar. No, de gritar, no. No, de gritar. Usted, señor Echenique, pague a ser asistente en A. Dele de alta en la seguridad social. Y luego hablamos. Pero a usted no me calumnie, no me llame asesino. Que son religiosos personales. A lo mejor es usted un asesino, yo desde luego no. Y eso no se lo voy a consentir. Y va a tener que dar usted cuentas en los tribunales de las calumnias que me está imputando. No, lo matizo solamente. Es sicario en sentido figurado. Ah, claro, ya, claro, claro. Los sicarios, sí, lo explico, lo explico para que se entienda bien lo que quiero decir. Los sicarios de la mafia o del narcotráfico le rompen las piernas a la gente. Y los sicarios mediáticos, que es una metáfora que me gusta a mí utilizar, te intentan matar civilmente. Es decir, te intentan destruir personalmente a través de tabloides de extrema derecha. Lo vimos con el caso de la señora Cifuentes. ¿Qué se permite aquí a un tipo, a un tío que esté... Bueno, el secretario de organización... No, no, no. Tú eres el director de Ocay Diario. No, no, perdón, perdón, vamos a ver, Joaquín, vamos a ver. No empecemos con el tío, el tipo, el tal, por favor. No, no, el tío. Este no es un señor, es un tío. En cualquier caso. Ay, por favor. Si yo estuviera llamándoles sicario y mafioso y tipo de extrema derecha, tú me hubieras callado 70 veces. No. 70 veces. Verónica Fumaná le quiere preguntar, señor Echenique. Eduardo, a ver, te contesto a ti. Y dale de alta en la seguridad social, de verdad. Se ha quedado claro ya eso. A la gente, a la gente, no hay que explotarla laboralmente, hay que pagarla en A y darles de alta en la seguridad social, porque si no, luego no tienen derecho a la sanidad pública, no tienen derecho a la educación pública para sus hijos. Pero es que estamos en el cuerpo a cuerpo, pero luego no te quejes. Oye, ¿cómo que no me...? O sea, no me echas la culpa a mí, perdona, Joaquín. No, no, Eduardo, es que lo has dicho ya ocho veces. No, no, perdona, perdona. Tú estás consintiendo que se me haya calumniado, que se me haya llamado asesino... Pero tampoco personalices en mí, póngalo un poquito... Claro, claro, se me ha llamado mafioso, lo ha hecho... El señor Echenique ha dicho que quiere matizar... No, 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 se ha matizado nada, hombre. Y lo ha matizado. Por favor, de verdad. Verónica Fumanal, por favor, es que si no vamos a entrar en un bucle... No, en un bucle no, vamos a ver, te lo voy a explicar muy sencillo. No, venga, va, por favor. Muy sencillo. Tú estás colaborando en que este señor me calumnie públicamente. Y él está cometiendo un delito y tú estás siendo cómplice de ese delito que está cometiendo el señor Echenique, así de claro. Verónica Fumanal. Buenos días, señor Echenique. Que yo quería ir a la consulta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería ir a la consulta. A mí como politóloga me resulta un poco extraño que no se fijen cuáles son los límites de aprobación, los límites necesarios para la consulta. Pero mi pregunta iba sobre usted como secretario de organización. No sé si sabe que en las agrupaciones de Podemos, en los círculos, se está produciendo una división que está dividiendo profundamente a los inscritos. Yo he podido hablar con muchos inscritos de Podemos, algunos que están a favor de Pablo y de Irene y otros que no, y lo que me dicen, lo peor de haber puesto en marcha esta consulta es que nos está dividiendo a un año de las elecciones. Y ya sabe usted lo que pasa con las organizaciones divididas a nivel electoral. ¿Usted no cree que esto, que es un tema personal, trasladarlo a la organización puede romperles la organización, como está pasando, por ejemplo, con Kichi, que ya ha dicho públicamente que esto es algo... Bueno, pues ya sabe lo que ha dicho, no se lo voy a repetir. Bueno, respecto a lo primero que ha dicho, yo creo que usted como politóloga debe saber que cuando, por ejemplo, hay unas elecciones generales, el Partido Popular o el PSOE no establecen un baremo previo de qué sería un éxito o qué sería un fracaso. No me compare un referéndum con unas elecciones, no es comparable, señor Echenique. Es decir, la ley de claridad de Canadá, por ejemplo, establece un límite de participación, un límite de sí, si no es para que la consulta tenga cierta validez. Claro, nosotros tenemos un límite legal, que es el 10% de los inscritos activos, perdón, de los totales y el 20% de los activos. Lo que pasa es que ese límite mínimo se supera ampliamente, pues casi siempre. Si eso es lo que usted me está preguntando, la respuesta es técnica y se la acabo de dar. Si me está preguntando otra cosa, yo creo que no es habitual que la gente valore los niveles de participación, los resultados, antes de que se produzcan. Pero a lo mejor me equivoco. Y respecto de la supuesta división interna que esto está provocando y que usted, hablando con un montón de círculos, ha investigado, pues ya lo veremos. Quiero decir, la ventaja de la democracia es que cuando la gente vota se acabó la especulación y veremos, veremos, pues el lunes, si de verdad hay esta división o no. Porque nosotros confiamos en que las bases tienen que decir las cosas en Podemos y por eso le preguntamos a las bases, en vez de, bueno, pues olfatear al viento y ver qué tipo de opiniones hay, sin saber cuánto apoyo tienen cada una de atrás. Lo que ha ocurrido con esta consulta es algo que no había pasado nunca antes. El secretario general y la portavoz parlamentaria de un partido de 5 millones de votantes han decidido poner su cargo a disposición de las bases. Esto es inédito, desde mi punto de vista, bueno, pues marca un antes y un después en la política de nuestro país. Señor Echenique, creo que es muy valiente, creo que es coherente con los principios de Podemos y tiene la ventaja de que el lunes sabremos, sabremos, pues cuánta gente piensa en una cosa y cuánta gente piensa en una cosa. Señor Echenique, sobre eso, soy Monserrat Domínguez, sobre esa cuestión en concreto, este fin de semana fue cuando conocimos que se iba a someter a la votación de los inscritos. Pablo Iglesias Irene Montero, ¿lo consultaron con usted como secretario de organización? ¿Usted les aconsejó? Hombre, obviamente, una decisión personal no se coloca en el debate público de una organización si no hay una división importante o no intuyen ustedes que empieza a haber un movimiento dentro de los inscritos del partido de rechazo a una opción personal. Yo lo que quiero saber es este fin de semana pasado, señor Echenique, como secretario de organización. ¿Usted aconsejó que se hiciera esta votación, este plebiscito, que es algo realmente insólito en las organizaciones políticas? ¿Usted estaba a favor o estaba en contra? ¿Fue una decisión propia del señor Iglesias? Explíquenos cómo se gestó esa decisión inédita de pedirle a los inscritos que avalen una decisión personal de sus líderes políticos. Bueno, pues lo primero, esto no es pedirle a los inscritos que avalen una decisión personal de Pablo Iglesias Irene Montero. Pablo Iglesias Irene Montero ya han explicado que ellos han tomado una decisión personal con todas sus consecuencias. Y no le están preguntando a los inscritos o a las inscritas si les parece bien o les parece mal esa decisión. La pregunta es si Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir en sus cargos o deben dimitir. Después del escándalo de Chale. Esa es la pregunta. Con lo que Pablo Iglesias es y con lo que Irene Montero es. Es decir, con la hipoteca de 30 años en la que se han metido para que sus hijos tengan un poquito de intimidad. Bien, bien. Y respecto de... Yo quiero saber si usted como secretario de organización... Pues sí, Pablo Iglesias, Irene Montero, pues consultaron, hablaron con gente cercana, con gente de su entorno, entre ellos yo. Y estuvimos, bueno, pues analizando una situación en la cual se había puesto en duda su credibilidad. Y se decidió, fue una decisión, por supuesto, en primer lugar de ellos, que son las personas afectadas, pero también contó con el apoyo de personas cercanas que estuvimos debatiendo con ellos que había que hacer. Pero a usted le pareció una buena idea. Yo entiendo que apoyar a la decisión. Creo que esto tiene enorme sentido. Creo que estamos viendo a muchas personas de nuestra organización emitir diferentes opiniones. Y creo que la única manera de saber cuánto apoyo tienen cada una de esas opiniones es votando. Y yo creo que esto es sano, creo que es democrático, creo que es valiente y creo que además es enormemente coherente con los principios de Podemos. ¿Cuándo sabremos los resultados, señor Echenique? Te los doy ya. Lunes. Gana Pablo e Irene, ya lo sabes. Ya te lo digo yo. Gana Pablo e Irene. No hace falta que esperes al lunes, hombre. ¿Cuándo conocemos los resultados, señor Echenique? Lunes. Espera un momento, que se me ha caído el auricular. Ah, sí. No te preocupes. Que ya se sabe. Ahora me escucha, ¿verdad, señor Echenique? Gana Pablo e Irene. Sí, sí, ahora sí. ¿Cuándo sabremos los resultados, señor Echenique? ¿El lunes aproximadamente a qué hora? En la rueda de prensa de la Ejecutiva, que es a las 11 de la mañana del lunes. La rueda de prensa habitual del Consejo de Coordinación de Podemos de todos los lunes. Estupendo, pues estaremos muy pendientes de esos resultados y de las consecuencias de los mismos, que es lo fundamental, y de las valoraciones que se hagan respecto a dichos resultados. Señor Echenique, muchísimas gracias. Buenos días. No me ha dejado... Muchas gracias, buenos días. Joaquín, no me ha dejado preguntar, pero estamos... Conforme pase el tiempo, más se pudre la situación. Yo estaba pensando en Belén Esteban. Belén Esteban decía... Si decía yo que todo se salvamizaba. Que Belén Esteban decía que por Andreita mataba. El señor Iglesias por el chalet mata. Pero no solamente mata. Mata, está dispuesta a matar a la propia organización. Es decir, el intento de que la organización intente blanquear una decisión estrictamente personal, me parece de una gravedad y que evidentemente tiene que producir una crisis como se está produciendo en Podemos. Es decir, primero es el chalet. Y con el chalet mata. Está la organización fracturada, Pepe. Está la organización fracturada. ¿Sabes lo que le reprochan los inscritos? Que les divida un año antes de las elecciones por un tema que es estrictamente personal. Y que si ellos querían el chalet, tiraran con el chalet. Y si se daban cuenta que, como parece evidente, habían hundido el barco en la línea de flotación del discurso de Podemos, que hubieran dimitido. Pero que no les pusiera la responsabilidad a ellos. Eso es lo que me dicen los inscritos. Que resulta que están peleados con el de enfrente cuando no es un tema político. Es que se está fracturando la organización por un tema que no es político. Y yo también les aviso. Las consultas las carga el diablo. Porque la señora Susana Díaz también pensaba que iba a arrasar. Yo no lo tengo tan claro. Pero oye, ¿puedo decir una cosa? Yo no lo tengo tan claro. Salvo que sean totalitarias. Puedo matizar una cosa. Y esté trucado el mecanismo, ¿no? Yo no he visto nunca en un país serio que un político le llame asesino a sueldo, que es lo que dice, lo tengo aquí delante. Sí, sicario. La Real Academia define a sicario como asesino a sueldo. Mafioso es organización dedicada al crimen. Yo no he visto ningún país moderno, democrático, civilizado y occidental que se permita a un señor, a un político, insultar ocho veces, calumniar a un periodista y no se le pare. Yo no lo he visto nunca en los días de mi vida. Y que no haya salido nadie a defenderme. O sea, hombre, le he dicho yo si quería matizar y he dicho que sí, que quería matizar. Bueno, es una defensa, vamos, hombre. Tremenda. Lo ha dicho ocho veces. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Respeto profundamente tu trabajo. Respeto que te levantes todos los días a trabajar las informaciones. Y yo he defendido muchas veces las informaciones de OK Diario. Lo sé. Pero si tú entras en el cuerpo a cuerpo personal, Eduardo Inda, no pidas, no me pidas que yo entre en el barro en el que tú entras. Yo vengo aquí a trabajar, Eduardo. Vamos a ver. A trabajar. Y tú deberías entenderlo y no ponerme a mí en esta situación. No, no. Y convertirme a mí en el malo de toda esta historia. No, Eduardo, no es justo. Yo no te he puesto en esta situación. No es justo, coño. Te lo voy a explicar muy rápido. Te lo voy a explicar muy rápido. Si a mí una persona en OK Diario dice ocho veces, una vez, no, una vez, que tú eres un asesino y un mafioso, lo dice una, pero no lo dice dos. Lo dice una, no lo dice dos. Lo dice una, no dos. Eso es terrible. Lo que se ha hecho hoy aquí conmigo. Terrible. Asesino y mafioso. Y a Carlos Herrera igual. El asesino a Carlos Herrera no le ha caído. Esto es intolerable en términos democráticos. Un señor, además, que no está para dar lecciones porque todavía no ha contestado cuándo va a pagar en A y va a dar de alta en la Seguridad Social a su asistente. Si te sientes... Y no digas que yo entre en el cuerpo a cuerpo. No puedes identificar... Si te sientes injuriado... Me dejas... Tienes los tribunales... Evidentemente. Para demandar... Pero lo que te robaría también, Joaquín. Es una calumnia. No, me dejáis que termine. Ya, pero es que a la gente, Eduardo, la gente quiere que les contemos lo que pasa en este país. Claro, pero me dejas decir 30... Pero si te he dejado que entres en el cuerpo a cuerpo con Echenique y decir las cosas que dices, Eduardo, 30 veces que las dices. No puedes situar en el mismo estadio al que agrede y a la víctima. Yo no le he insultado, no le he injuriado ni le he calumniado. Le he respondido. Y yo no le he calumniado ni le he injuriado a él. Ni una calumnia de mí hacia él y ocho de él hacia mí. Si eso es que yo entro en el cuerpo a cuerpo... Hombre, si te parece, me llaman asesino y mafioso y no me defiendo. Es que estaríamos locos. Es que entonces parecería un imbécil. O hablando de injurias. Injurias a la corona. Enaltecimiento.